Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Esto no ha parado, cuántas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuenta, pero estamos verificados Tengo el que se queda a tu lado Yeah, camiseta blanca y la mujer Abrí la botella y la mujer Te lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca No, 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 no Gracias.